Los hombres lo hacen de una manera, las mujeres lo hacen de otra manera. Habrá enfrentamientos. Porque tú necesitas una clase de espacio, ellos necesitan otra clase de espacio. ¿Cómo manejamos esto? Entonces esto es algo que tienes que adquirir a medida que envejeces. Sadhguru, la generación anterior y la generación más joven parecen estar en desacuerdo hoy en día. ¿Cómo nos aseguramos de que la experiencia de la edad y la energía de los jóvenes funcionen juntas? Siempre han estado en desacuerdo, no solo hoy. La generación mayor y la generación más joven. El verdadero problema es este. La generación mayor no cree que sea mayor. La generación más joven cree que es lo suficientemente mayor. Ese es todo el problema. Los viejos no quieren creer que son viejos. Los jóvenes no quieren creer que son jóvenes. Piensan que tienen la edad suficiente para todo. Entonces, alguien está ocupando el espacio que tú quieres ocupar. No pasa solo entre los seres humanos, especialmente entre los elefantes. Verás que de repente un elefante macho joven va por todo el lugar furioso, arrancando todo, porque tiene una pelea con el elefante macho más grande de la manada. El mayor no desocupa el espacio. Así que este tipo intenta pelear, no puede pelear, no tiene la fuerza. Entonces enloquece. Adolescencia. Entonces es por esto. Es por esto que en este país hicimos lo que se llama Varnashramadharma. Eso significa que de cero a doce es balabasta, la infancia solo juego. El cuerpo y el cerebro deben crecer. De doce a veinticuatro es brahmacharya, tiempo para disciplinarte, traer disciplina a tu cuerpo, a tu mente, desarrollar tus energías para que seas un ser poderoso y adquieras conocimientos. A los veinticuatro puedes elegir si quieres, si ves a través de la vida. En donde estás no tienes que pasar por todo, puedes ver a través. Entonces te conviertes en sannyas y a los veinticuatro. De lo contrario te conviertes. Una persona de familia, te casas. Entonces si te casas a los veinticuatro, dos ciclos del ciclo solar, más veinticuatro años, eso significa que tienes cuarenta y ocho. Eso significa que tus hijos tienen entre dieciocho y veintidós años. Son como los elefantes jóvenes. Quieren que te vayas, pero no pueden decirlo. Hoy, en el mundo moderno, enviamos lejos a los hijos. No nos vamos nosotros. Los enviamos lejos a otro lugar. A estos asilos se les suele llamar universidades. Pero en aquellos días como la vida giraba en torno a la agricultura, no, no podías dejar la casa e irte, porque tu tierra está aquí, tus animales están aquí. No puedes irte a otro lado y hacer una vida. Alguien tiene que irse. Entonces, a los cuarenta y ocho, la pareja mayor, la pareja mayor de cuarenta y ocho, tomaban saniás y se iban por caminos diferentes. El esposo iba a una institución. La esposa iba a otra a trabajar en su sana espiritual. Doce años. A los sesenta. Salían y volvían a casarse. Hoy no se separan, permanecen juntos y aún así se casan a los sesenta. No, se supone que deben separarse por doce años. La primera vez que se casaron. Tal vez las compulsiones del cuerpo, la emoción, algo más se hizo cargo. Ahora todas esas cosas terminaron. Han hecho su sana espiritual durante doce años. Ahora se unen de una manera completamente diferente. Y entran en vanaparasta. Eso significa ir a la jungla a vivir la última parte de tu vida. Entonces había espacios, lo que digo. Cuando querías que los padres desaparecieran, desaparecían. Ahora ellos no se van. Quieren que tú te vayas. Si has encontrado tus piernas en el mundo, querrás irte, incluso antes de que te dejen ir. Pero si no has encontrado tus piernas, choque. Por alguna razón, si no has encontrado tus piernas o alas, choque. Todos los días choques entre padres e hijos. Debes entender, es por las emociones que creen que son padres e hijos. pero cuando se trata de la vida, es solo un elefante joven y el elefante grande, chocando por el espacio, chocando por el dominio. Los hombres lo hacen de una manera, las mujeres lo hacen de otra manera, pero el problema fundamental es el mismo. Tú quieres tu espacio. Ellos no están desocupando el espacio. Abarachoques. Los hijos que viven lejos siempre te quieren. ¿Sí? ¿Sí o no? Los hijos que viven lejos de ti siempre te aman. Esa es la manera de mantenerlo. Los hijos que viven lejos de ti siempre te quieren. Esa es la manera de conservarlos. Si estuvieran contigo, no porque tú seas malo o ellos sean malos, porque tú necesitas un espacio de una clase, ellos necesitan un espacio de otra clase. Todos están en el mismo espacio. Habrá acaloramiento. A menos que tengas hijos que hayan envejecido mucho cuando son jóvenes. ¿Entiendes? Has conseguido que sean personas muy viejas cuando aún son jóvenes. Esas personas vivirán de manera muy compatible con los ancianos. Si te enfermas, entonces es posible que lleguen a estar bien, porque ahora la emoción de querer cuidar ese tipo de cosas entrarán. Pero si estás bien y fuerte y ellos están bien y fuertes, oh, debemos mantenerlos lejos. Sí. Así que este no es un problema nuevo. Estoy seguro. En la caverna, estoy hablando del hombre de las cavernas, en la caverna existía el mismo problema entre los jóvenes y los viejos, porque los viejos no creen que hayan envejecido. Los jóvenes creen son lo suficientemente mayores para todo. Entonces, algo sucederá. ¿Cómo manejamos esto? Los mayores deben aprender a seguir retrocediendo. Los jóvenes seguirán ocupando ese espacio. lo único es que los mayores deben mostrar un cierto nivel de sabiduría y experiencia para que los jóvenes se sientan un poco impresionados por los mayores. Si no haces eso, entonces los jóvenes desdeñarán y se volverán groseros de tantas maneras. Así que esto es algo que tienes que adquirir a medida que envejeces. Has adquirido un cierto nivel de sabiduría y de perspicacia de la vida que ellos todavía no han adquirido, así que te admiran. Entonces, puedes estar un poco en el mismo espacio, el segundo piso, pero razonablemente en el mismo espacio déjales el primer piso y tú en el segundo piso elevarán la vista hacia ti. Está bien. Si no tienes nada que admirar, si te has expuesto con tus problemas y con tus tonterías y todo, entonces, mejor van a prasta. Sé que esta no es la respuesta que buscas. ¿Pero qué hago? No soy un político para decir lo correcto. Diré lo que es verdad.